En el sur de Bolívar continúan las emergencias por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas que ya cobra en ese departamento la vida de un menor de edad. Ya Iván Pinzón, ¿qué sucedió y dónde son las emergencias exactamente? Hola Lucía, buena tarde para usted y para todos nuestros televidentes. Pues las emergencias se están registrando en los municipios de Norosí, en Arenal del Sur y también en el municipio de Montecristo. En este último municipio hay 550 familias afectadas y en Norosí otras 75 familias que requieren ayuda en ese momento de las autoridades en el departamento. Se pudo confirmar por parte de la gobernación de Bolívar la muerte de un menor de edad de 4 años identificado como Samuel de Jesús Macías Hernández, un pequeño que se acercó a la corriente y fue arrastrada por el río Caribona. En este momento se encuentran tras la búsqueda del cuerpo y se espera que en las próximas horas se intervenga con maquinaria amarilla una vez bajen los niveles de agua. Nos reportaron un niño menor de edad de la vereda de Las Delicias donde se lo arrastró la creciente. Nos lo reportó su madre, 4 años de edad con síndrome de Downs. Se acercó a la orilla del río Caribona y se lo llevó la corriente. Fuertes lluvias por más de 4 horas afectaron 3 municipios del departamento. Montecristo, en el río Caribona y Quebrada de Montecristo. Además también se reportó el desbordamiento de la quebrada de Arenal del Sur y Norosí generando inundaciones en áreas rurales. Miren lo que han dicho las autoridades es que próximamente desde la unidad de gestión de riesgo departamental se van a estar entregando ayudas humanitarias y también se le hizo un llamado al gobierno nacional para que intervengan en esta zona y pues subsanar toda esta crítica situación que se está viviendo en esta zona del departamento de Bolívar.